hola soy chiquis caribó hoy vamos a comer enchiladas en el mercado de atoyac de álvarez guerrero se las recomiendo son de pollo ausente no se emocionen pero están bien sabrosas cuando gusten adentro del mercado de atoyac estas enchiladas llevan chile guajillo que tiene una receta secreta por cierto la señora que pronto voy a subir al canal les ponen un poquito de queso rallado y cebolla pueden acompañarse con un atole de arroz en este lugar puedes comerte las enchiladas sentado en el banco o en unas bancas que tienen adentro se las recomiendo no olviden suscribirse al canal saludos adiós y 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